Bueno, el otro día vino un experto a la tienda y nos dijo que teníamos mal expuestas las katanas. Y lo hemos estado mirando y tenía razón. Resulta que nosotros siempre las poníamos así, pues porque, no sé, me parecía estéticamente mejor. Pero claro, tiene todo el sentido del mundo que sea al revés porque el filo va a estar rompiendo la vaina todo el rato. Entonces se colocan así, en el expósito. Pero además debe tener un significado si la pones así o si la pones así. Si la pones así mirándola a la derecha es que estás en guerra. Y si la pones mirándola a la izquierda es que estás como en paz. Así que si tienes una en casa me puedes mandar en directo a la gente con la que vive contigo. Y si ya estás muy cabreada la puedes poner ya así desenmainada y con el filo para arriba. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Y además si este expósito es de uno, pero si tienes un tanto y uno quizás sí. O sea, las katanas más pequeñitas y tienes un expósito de varias se colocan de más pequeño a más grande hacia abajo. Así que nada, pues eso he aprendido esta semana. Gracias a vos por tener vino a la tienda. Chao.